Listo. ¿En qué condiciones y por qué surge entonces este paro estudiantil? Bueno, este paro estudiantil surge más que nada de lo que está pasando en apoyo a los de Ayotzinapa, los de la normal rural. Pues ya que no se puede seguir con lo mismo todo el tiempo, ya estamos cansados. Y aparte son estudiantes, se supone que son del futuro del país y les matan. Entonces, pues sí es algo ilógico. Si pueden encontrar a delincuentes o cuerpos de delincuentes, ¿por qué no pueden encontrar cuerpos de estudiantes? Más que nada esa es la demanda y eso es lo que se busca con este paro, unirnos en apoyo a Ayotzinapa. ¿Y qué es lo que hace que la comunidad estudiantil de esta normal abra su conciencia y de repente se den cuenta de que son estudiantes también, son normalistas? Bueno, lo que hace que se concienticen es más que nada, pues en primera, el paro por Ayotzinapa y en segunda, también vienen compañeros con fines diferentes a lo que es Ayotzinapa. Por ejemplo, lo que son la administración de la normal, inconformidades que surjan dentro de esta organización, porque algunas veces suelen ser muy, las cuotas son muy altas. Entonces, hay compañeros que están unidos a esta causa, pero también por causas diferentes a lo de Ayotzinapa. ¿Podrías comentar el panorama en el interior de la normal, si es que es posible? Sí, bueno, pues dentro de la normal, las cuotas para nosotros se nos hacen muy altas, porque se supone que es una escuela pública y una escuela por parte del gobierno y realmente las cuotas son bastante altas. Estamos pagando 18 mil 800 por ahorita los que vamos a regresar de séptimo y eso se subió porque la demanda de alumnos ya es menor, entonces ahorita no sabemos cuándo le van a cobrar a los demás. Entonces, eso es lo que se quiere más que nada tratar, lo de las cuotas, informes, todo eso que tiene que ver con la administración de la normal. En cuanto a profesores, bueno, se dice que se pagan, que la cuota es alta porque se les tiene que pagar a los profesores, sin embargo hay maestros que están basificados, de hecho todos los maestros que están en la normal son basificados, entonces no entendemos esa incongruencia entre, o sea, se les paga, pero están basificados, eso es lo que queríamos saber y es una de nuestras peticiones, que se bajen las cuotas y que aclaren todo esto. Perfecto. El mensaje final como estudiante normalista respecto al caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Bueno, el comentario final en base a lo de Ayotzinapa, que no están solos, que también ya los normalistas estamos abriendo los ojos y que nuestro apoyo está con ellos.